Para ti mi amor, que tienes un gran corazón, eres chile y con amor, me sabes querer. Para ti mi amor, escribo este poema porque sé, que tienes las virtudes en tu ser, que yo he soñado. Para ti mi amor, que sabes eludir las diversidades, no sabes si no te gusta mentir. Para mi corazón eres mi gran, cuando te conocí, recuerdo eras flor en primavera.